En este vídeo os voy a hablar de una nueva función de WhatsApp que la verdad es algo tóxica, es para esas personas que quieren ocultar un chat en WhatsApp y que de verdad no aparezca ni en archivados, ni en chat ocultados, la verdad es una pasada y os voy a hablar de ella en profundidad y también algunas limitaciones que tiene, así que vamos allá. Antes de nada, si no tenéis aún esta función, no os preocupéis porque se está desplegando de manera global, yo sé de algunas personas que no tienen versión beta ni nada y ya la tienen disponible y está tanto en iOS como en Android, así que empezamos por el principio. Lo que queréis es ocultar un chat, unas conversaciones, lo que vosotros queréis porque no solo vamos a poder ocultar un chat, sino varios y de manera totalmente privada. Así que os voy a enseñar cómo lo podéis hacer. Para empezar, os vais a ir aquí a cualquier chat y es muy sencillo. Lo primero sería entrar en un chat de esa persona que queréis ocultar. Yo por ejemplo voy a elegir este, pulsamos sobre el nombre de la persona, bajamos un poquito y nos encontraremos aquí ya la opción de bloquear chat. Ojo porque aquí no está todo el cuento, sino que simplemente estamos empezando a configurarlo. Nos va a leer la cara y luego en la pantalla principal el chat estará ocultado, pero no del todo porque tendremos aquí arriba en la pestaña de chats la opción de chats ocultados que de nuevo si pulsamos vamos a poder acceder a esta sección simplemente escaneándonos la cara. Pero claro, en esta opción, solamente con esta opción cualquier persona podría ver que tenemos chats ocultados y esto es algo bastante sospechoso. Así que vamos a darle una vuelta más con esta nueva opción de WhatsApp que ha lanzado. Si ahora entramos en chats ocultados, aquí tendremos una nueva opción arriba a la derecha, tanto en Android como en iOS, en iOS Pony Configuración, en Android Ajustes de chats bloqueados. Una vez pulsamos sobre esta opción, vamos a poder ocultar los chats que están en chats bloqueados. Es decir, vamos a poder ocultarlos completamente y para ello vamos a tener que crear un código secreto. Este código vamos a poder escribirlo como queramos, es decir, con emojis, con números especiales, con caracteres extraños. Eso sí, por favor, no os olvidéis de él. No pasará nada, vamos a poder restaurarlo, pero aún así es importante que escribáis uno del que estéis seguros que lo vais a recordar. Tampoco pongáis ahí un, dos, tres, cuatro, cinco, pero podéis poner algún emoji, por ejemplo, como tengo yo, de estos tres caquitas porque creo que siempre me va a acordar y por tanto yo creo que es uno de los emojis que mucha gente va a escribir. Tampoco pongáis un nombre porque después, si otra persona busca ese nombre, le va a aparecer el chat oculto. Así que poned algo que no se suele escribir en la barra de búsqueda. Una vez establecemos el código secreto, ya podremos pulsar ahí en la opción de ocultar chats si no lo habíamos activado. Así que ahora sí, si nos vamos a la opción principal, como veis en chats no nos aparece ninguna opción de chats ocultados. Nos aparecen los archivados, pero bueno, esto es algo que ya sabéis que no funciona realmente para ocultar chats. Y ahora sí, si en la barra de búsqueda escribimos nuestro código secreto, que en mi caso, en nuestro caso eran los tres emojis. Aquí ya nos aparecerá una opción de chats bloqueados. Si ponemos dos, no nos aparece. Si ponemos uno, no nos aparece. Tendremos que poner los tres y aquí ya va a leernos nuestra cara y acceder a los chats bloqueados. Por tanto, son bloqueados y son ocultados. Aquí ya podremos entrar en esta conversación y salir para siempre y ya estaría. Esta sería la manera de ocultar conversaciones y chats en WhatsApp. Pero ojo, porque hay ciertas limitaciones. La primera limitación es que ojo, porque en los dispositivos vinculados de iPhone, si tenéis alguno, no aparecerán estos chats ocultos. Por tanto, se mostrarán. Ya os digo que no sé si es algo mío que aún no tengo la opción activada, pero yo entro en una conversación y no tengo la opción de bloquear chat ni esta opción incluso de ocultarlos completamente. Esto es algo que me puede pasar a mí, pero de momento en dispositivos vinculados de iPhone esto no sucede. Sí sucede en dispositivos vinculados de Android. Es decir, en Android, aunque tengamos vinculado este dispositivo con el dispositivo principal, vamos a poder ocultar los chats de la misma manera que acabáis de ver en nuestro iPhone con nuestra cuenta principal. Así que que sepáis que en Android lo tenemos un poquito más disponible antes que en iOS. Puede que esto cambie, pero ya os digo que actualmente esto es así. Y ojo porque existe una limitación, una especie de sección por donde nos pueden pillar y es que si la otra persona escribe en la barra de búsqueda el nombre de ese contacto que tenemos ocultada la conversación, nos va a aparecer como otros contactos, pero al final va a poder pulsar sobre ese contacto para acceder a la conversación. Y no les va a dejar directamente ir a la conversación, pero va a pedirnos el acceso a nuestro Face ID o a nuestra huella dactilar para acceder a la conversación. Como esto suceda, no van a poder acceder a esa conversación sin nuestra cara, pero sí van a saber que al menos estamos ocultando un chat porque le está pidiendo ese Face ID o esa huella dactilar, lo cual es algo bastante sospechoso. Así que esto es un punto débil de esta función, de esta novedad, porque la otra persona sabrá que estamos hablando y que además tenemos oculto ese chat. No va a poder leerlo, pero al menos va a sospechar muchísimo, vamos, que sabrá que algo está pasando. La única opción para librarnos de esto sería poner en nuestros contactos o en WhatsApp, en el contacto de esa persona, un nombre muy diferente. Un nombre que jamás buscaría y que jamás sospecharía. Pero bueno, tampoco quiero daros aquí ideas un poquito extrañas para personas un poquito tóxicas. Así que simplemente aquí voy a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado. De verdad, puntuadlo, que ayuda muchísimo a que otras personas sepan que sí funciona. Y decidme si vosotros ya tenéis disponible esta novedad de WhatsApp, que ya os digo, dejadme en los comentarios que ahí os estaré leyendo. Puntúo el vídeo, que me ayuda mucho a seguir creando este tipo de contenido. Y si queréis conocer todas las novedades de WhatsApp cada vez que va saliendo una actualización, sigue el canal y por aquí te voy a dejar un vídeo muy interesante de las últimas novedades, que si te gustó este vídeo, seguro que te va a gustar. Ahora sí, nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao, chao!